... ¡Vamos! 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 ¡Ven, Natalia! ¿Pablín? ¿El valor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se cuide? ¡Sólo! ¡Sólo suben! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Guerra, guerra! ¡Buenos! ¡Súbalos! ¡Ale, ale! 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 Vamos a templar acá, con esta maricada. Aquí tenemos. ¡Pim, pim! ¡Pim, pim! ¡Pim y pim, pim! ¡Ale, ale! ¡Pamá, mamá! ¡Yo! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!